Y hablando de colección, nosotros tratamos de que cada programa pueda llegar a ser una piecita para guardar, una piecita para mostrar. Este fin de semana en Berizo vamos a tener la Fiesta Nacional del Coleccionismo. Tiene que ver con una actividad enmarcada en la fundación de Berizo que se va a desarrollar en el gimnasio municipal de 9 y 169 de esa ciudad. Van a participar los museos de la Soda y Sifón, museo de Berizo 1871, del Puerto, del Mate, del Acordeón y otros tantos museos más. Y coleccionistas de la región que decidieron este fin de semana pasarla ahí en 9 y 169. Están trabajando a full y para que nos cuente detalles de esta fiesta que se viene mañana y pasado, lo tenemos a Luis Taube en línea, que lo saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Gustavo? Bien, bien, bien. Nos cuentas un poquito más de qué va a tratar esta fiesta, cómo se organizó, cómo surgió. Sí, cómo no. Bueno, esta fiesta la organiza la Dirección de Cultura de acá de la ciudad de Berizo, en conjunto con una ciudadanía que se llama Coleccionistas Platenses, la cual yo presido. Bueno, la idea estaba dando vuelta hace tiempo y bueno, presentamos el proyecto al municipio y lo aceptaron gustosos y bueno, hace ya varios meses que venimos trabajando para esto. La fiesta va a ser este sábado 22 y 23, el sábado a partir de las 14 horas hasta las 21 y el domingo de 11 a 20 horas también va a haber actuación de diferentes conjuntos, orquestas. No va a ser solamente piezas de colección, sino que también van a acompañar algunos espectáculos. Sí, 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 vamos a tener algunos espectáculos, también nos van a acompañar varios clubes de autos, autos clásicos, autos antiguos, o sea, tiene que ver todo dentro también del coleccionismo, ¿no? La parte de los autos y algunos carruajes, van a venir micros antiguos. Va a estar bastante completa. Sí, 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 sí. Gustavo, disculpa, te habla Romina. Hola, Romina. ¿Cómo andás? Bien. Quería consultarse qué realistas podemos encontrar, digamos, yo fui a una feria, creo que fue el año pasado, y vi colecciones de calefones. Sí, por ejemplo. Y estaba muy bueno. Sí, sí, claro, claro, porque hay cosas que no te las imaginás, ¿viste? Claro. ¿Cómo qué? A ver, contanos. Y, por ejemplo, no sé, hay varias chicas que coleccionan, pero hay una que colecciona zapatitos en miniatura. Después tenemos a alguien que colecciona fichas de casino. Hay otra persona que colecciona boleteras y monederos y boletos de micros. Hay otro que colecciona jarras de cerveza. Hay otro que colecciona jarras de pingüinos de vino, que está muy bueno. Hay para todos los gustos. Claro, hay caroceros, otra colección de caroceros, juguetes antiguos de hojalata, también autitos de colección. Bueno, vamos a estar nosotros en el Museo de la Sobia y el Sifón. Después de radios, de teléfonos, de lámparas. No, no, va a haber más de 50 coleccionistas con diferentes temáticas. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos coleccionistas participan de esta muestra que va a tener lugar mañana y pasado? Son 50. Sí, 50 coleccionistas dentro del gimnasio municipal, más toda la otra gente va a venir con sus automóviles, que cada uno también es coleccionista, ¿no? Sí, y el tiempo, por suerte, creo que va a acompañar, porque no está previsto precipitaciones ni para mañana ni para el domingo. No, exactamente, porque bueno, parte de la fiesta, que también va a ser fuera de gimnasio, si llega a llover, no se suspende por lluvia, pero bueno, sería lamentable para nosotros porque queremos que, bueno, como se llama, que sea una fiesta para todos. Sí, sí, y es la primera que se hace en Berizo. Sí, sí, no, es la primera que se hace a nivel argentina. Hay algunos encuentros, nosotros desde coleccionistas platenses, siempre cuando hay alguna fecha en especial, o por ejemplo, el año pasado en el bosque de La Plata hicieron los autos antiguos, nosotros participamos, nosotros participamos. Era el gran premio, ¿no? ¿Cómo? ¿No era el gran premio? Sí, era... Que se hizo, creo que fue el primero de mayo del año pasado. Exactamente. Yo fui, muy interesante, muy interesante. Exactamente, fue una fiesta muy, muy buena. Y nosotros fuimos con la parte de los coleccionistas, que tuvimos unos 20 coleccionistas, pero bueno, esta era la que en realidad estábamos esperando todos, porque todos los que somos coleccionistas nos gusta mostrar, ¿viste? Dos preguntas de servicio quería hacerte. Una, costos. ¿Tiene costo? No, no, claro, la entrada es libre y gratuita, bien, bien, porque claro, la gente... Sí, no, la entrada es libre y gratuita, pueden venir, tenemos un patio gastronómico donde pueden disfrutar tantas cosas dulces como saladas. Estamos, digamos, estamos a full, ya tenemos todo armado, mañana, entre hoy a la noche y mañana a la mañana terminamos de poner todas nuestras cositas en los stands, y así que a partir de las 2 de la tarde la gente puede venir a disfrutar de nuestras cositas, ¿no? Y el tema estacionamiento para la gente que va en auto, es un lugar de fácil acceso. Sí, es fácil el acceso, Beriso está acostumbrado, tiene varias fiestas y ya eso está como controlado. O sea, porque es el mismo lugar donde se hace la fiesta del vino de la costa. Claro, se hace la fiesta del vino y parte de la fiesta del inmigrante, es en el mismo lugar, digamos que es una fiesta parecida a la del vino. Está bien, está bien. Así que esperamos que tenga una fuerte concurrencia, que salga todo como está previsto, que les vaya muy bien en este primer emprendimiento y que se pueda repetir, digamos, gracias a una exitosa oportunidad, una exitosa edición, puedan tener la chance de continuar con este emprendimiento para que la gente muestre lo que ha guardado y atesora durante tanto tiempo. Claro, bueno, exactamente, esa es la idea y bueno, claro, siempre una primera fiesta tiene que ver con eso, viste, a partir de ahí se sabe si se puede hacer otro. Yo creo que todo lo que es el coleccionismo estos últimos años, mirá que yo hace más de 30 años estoy trabajando con eso y ha crecido mucho la gente y la gente que le gusta observar eso. Es una propuesta interesante. Es interesante. Es interesante, entonces es como que uno quiere ir y ver qué colecciona. Claro, claro. Qué ha guardado durante muchos años y además me quedé pensando cuando hoy te presentó Gustavo, de que vos tenés el museo de la soda y el sifón. ¿Cuántos sifones tenés? Claro, yo tengo más de 4.000 sifones diferentes, lo que pasa que tiene que ver con toda la soda, la herramienta de sodería, las maquinarias, los carteles, o sea, yo de varias colecciones que tuvieron que ver con la soda las unifiqué y pude hacer un museo. Y el mensaje es este, mirá, llegamos bien. El mensaje es este. Si yo pude hacer un museo, cualquier coleccionista lo puede hacer. Entonces, nosotros somos la base de los museos. Un coleccionista, una colección es la base de un museo. Entonces, a partir de acá, por eso es que participan los coleccionistas. Y por otro lado, participan varios museos que en un momento fueron colecciones y luego pasaron a un museo. Así que tenemos hasta un mensaje. Y bueno, el ejemplo, nosotros acá en la Ciudad de La Plata lo tenemos con la colección RAU, que se transforma en el museo del automóvil. ¿Van a participar ellos? Sí, me comentó Evelyn que van a estar con valijas. Van a estar con valijas y sombreros. Sí. Exactamente, bueno. Una propuesta para pasar las dos tardes. Yo creo que sí, que pueden venir tranquilamente. Y por ahí van a ver, porque el domingo por ahí también se van a sumar otros clubes de autos de afuera que vienen. Va a venir, bueno, el club Amal, que es de La Plata, y van a venir un club de Berasategui, de automóviles. Van a venir también algunos clubes de motos. No, no, estamos, o sea, todos van a venir. Ya están ellos también trabajando para mañana a partir de las dos de la tarde estar todos acá. Luis Tagüe, te agradecemos este aporte para vos elegís la agenda del fin de semana. Y como te decía, esperamos que le vaya muy bien, que tengan un éxito rotundo. Bien, muchas gracias, gracias por dejarnos difundir lo que hacemos. Y bueno, Gustavo, Romina, les agradezco realmente. Y bueno, les agradecemos acá todo lo que hacemos en la fiesta, porque no soy yo solo, ¿no? Estoy hablando por intermedio de un montón de gente que está trabajando en esto. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias.